... Bien, estamos de regreso, seguimos con nuestra programación en vivo y en directo durante esta jornada para llevarle a ustedes los avances y retrocesos de esta pandemia. En este espacio de punto de vista queremos conversar sobre economía, por cuánto se dieron a conocer las cifras del IMASEC, el índice de actividad económica de nuestro país y fue, no sé si estarán de acuerdo los entrevistados que tenemos hoy, pero fue un desplome, un desplome histórico, por lo menos desde que hay medición, de inicio de los 70, es que entiendo no teníamos una cifra de esta naturaleza. Están con nosotros en línea ya don Mauricio Gutiérrez, actual Ceremi de Economía. Don Mauricio, ¿cómo está? Gusto saludarle. Hola, Hugo, ¿cómo estás tú? Saludarte a ti, a los telespectadores y a mi ex colega Iván Valenzuela también que está con nosotros. Sí, me lo acaba de presentar Iván Valenzuela, académico de la Universidad Católica y ex Ceremi de Economía. ¿Cómo está don Iván? Gusto saludarle. Muy bien, Hugo, aquí muy contento de estar conversando de estos temas relevantes junto a Mauricio en esta actividad. El IMASEC fue de 14,1 negativo. Partamos con la voz oficial, con don Mauricio. ¿Se esperaba usted este IMASEC? Mira, Hugo, la verdad, las cosas que esperábamos y muchos analistas y también la gente del Banco Central, todos esperaban una caída fuerte en la actividad económica. Pero para serte franco no la esperábamos tan fuerte. Un 14,1% es de verdad una cifra muy cruda, porque está dando cuenta de que la economía, al ritmo que tuvimos en el mes de abril comparado con abril del año pasado, nos hizo volver a la actividad económica que teníamos el año 2013. Detrás de esto, aparte de esta cifra, este guarismo de 14,1% de contracción económica, hay empleos y hay ingresos de familia, por lo tanto, para todo el país y, por cierto, también para la región del Bío Bío, es una cifra muy dolorosa que refleja a cuerpo completo lo que significa una pandemia, lo que significa la enfermedad de las personas y también la enfermedad de la economía. Por tanto, como conclusión, te puedo decir que esperábamos, efectivamente, y todos los analistas esperábamos una cifra fuerte, pero fue más fuerte incluso de los peores aboreros en materia económica. Sí. Don Iván, ¿es la más fuerte históricamente en la historia de este índice? Sí, efectivamente, este índice se vende desde el año 86. Nunca habíamos tenido una caída como la que se tuvo hoy día de un 14,1%. Uno si compara, por ejemplo, caídas fuertes que uno tuvo, fue en abril del año 99, principalmente ya de un 4,8, principalmente con la crisis asiática en esos años, y en el febrero del 2009 tuvo una caída de alrededor de un 4,5, principalmente por la crisis financiera de esos años. Ahora, poder de comparación, uno podría decir, si uno analiza el PIB, ya hay una caída del PIB, pero que es distinto a Lima Seca, hay una caída del PIB en el año 1982 de un 13,6%, pero el PIB es la medición de la actividad económica del año completo, por lo tanto, el 14,1% de hoy día no tiene poder de comparación. Ahora, efectivamente, es mucho más de lo que se esperaba. Uno esperaba una contracción de alrededor de un 11% aproximadamente, pero fue mucho mayor y esto tiene que ver lo contraídas que está la economía, ya tiene que ver con ciertas condiciones económicas que se están dando, no solamente a nivel local, sino que se están dando a nivel mundial también. Sí, la cifra corresponde al mes de abril. Estamos terminando mayo y en mayo entraron 7 millones de chilenos en cuarentena. Por lo tanto, don Mauricio, si este IMASEC es de una caída de 14,1%, ¿podríamos esperar en el próximo IMASEC una caída incluso superior, cercana al qué, 16, 18%? Efectivamente, porque aquí hay que considerar dos variables. Uno son las variables externas, exógenas, externas al país, que son nuestros clientes, cómo están nuestros clientes, los que nos compran nuestros productos. Y otro también es la variable interna, cómo nos desenvolvemos en la economía nacional. Si bien es cierto, no hay un daño del aparato económico, pero está comprobado que a medida que se restrigen las libertades individuales, libertades de desplazamiento, el inicio de obra, el desarrollo de obras de construcción, la venta de supermercados, el traslado de la gente en locomoción colectiva, eso impacta fuertemente en la economía y, por cierto, se refleja en la medición del IMASEC. Por esa razón, tú mismo lo mencionas, Hugo, en la lectura próxima que va a considerar el mes de mayo, donde hemos tenido cuarentena o como 7 millones de personas, la verdad es que sería esperable que esta cifra fuera superior al 14,1% que tuvimos ahora en el mes de abril. Hay que considerar que externamente en el comercio internacional ya hay economías que están dando señales de reactivación o de vuelta a la vida, como son nuestros clientes en Europa, en Asia, pero si no somos capaces acá, porque estamos cuarenteneados por disposición de la autoridad sanitaria, la gente está, en términos generales, guardada en sus casas, no puede ir a trabajar como lo hacía comúnmente. Por cierto, que esa bonanza de nuestros clientes afuera se va a ver afectado por la incapacidad que vamos a tener nosotros de producir y, por cierto, también de exportar. Yo creo que estamos claros, los tres estamos de acuerdo, que el IMASEC debería ser superior. El tema es cuánto más vamos a caer en este pozo, don Iván Valenzuela. Yo no sé si hay cifras comparadas a nivel internacional, por ejemplo, cuánto cayó España, cuánto cayó Alemania, cuánto cayó... Porque no sé si este dato, me imagino que debe estar en todos los países, no sé si tenemos acceso a esa información, porque en el fondo es saber qué tan profundo va a llegar con esta crisis. Sí, yo creo que efectivamente los datos que han caído otros países no han sido tanto como los que están cayendo en Chile, pero también, de una u otra forma, recordemos que la economía chilena es una economía muy pequeña y es una economía que está directamente conectada con lo que está ocurriendo en el mundo. Si uno analiza la caída que ha tenido el comercio, ya el comercio mundial repercute directamente en las exportaciones de nuestros productos y eso, de una u otra forma, influye en la actividad económica. También como somos una economía pequeña, el consumo chileno, el consumo interno, ha caído también en alrededor de un 2,6%, y eso que significa que de una u otra forma también afecta la producción. Como decía Mauricio, yo creo que el mes siguiente, el mes de mayo, la caída va a ser mucho mayor, va a ser mucho mayor basado en estas restricciones que se han puesto por los productos de las medidas sanitarias. Pero también a eso vamos a tener que agregarle otra variable, Hugo, que hoy día también está afectando la incertidumbre que está ocurriendo en la economía, no solamente por la pandemia, sino que esta situación tensa nuevamente que está viviendo China con Estados Unidos, y eso repercute directamente con nosotros, con nuestros dos principales socios comerciales. Si uno analiza los datos hoy día de la región del Bío Bío, ya las exportaciones al primer trimestre han caído alrededor de un 20%, y eso va a repercutir directamente en la actividad económica regional. Y si uno analiza las cifras que nuestros principales productos que salen de Bío Bío son de la industria forestal, esta ha caído en aproximadamente un 31%, y el producto que más ha caído tiene que ver principalmente con la celulosa en un 45,5%. Por lo tanto, la situación que va a ocurrir en los próximos meses debería ser mucho mayor, principalmente por lo que está ocurriendo ya hoy día en el mundo. Yo sé un poco la respuesta, pero quiero que los especialistas la expliciten. Varios me han preguntado, personas que no saben mucho de economía, sí, por cierto, cómo se explica con diferencias de una semana la sorpresa positiva, comillas positivas, de un desempleo no tan agudo, no tan complejo, y al otro día una caída tan abrupta del IMASEC. Yo entiendo que son índices distintos, que se miden en periodos distintos. ¿Sería eso la explicación básica, don Mauricio? Mira, Hugo, lo que pasa es que el desempleo siempre va desfasado un mes después de los eventos económicos. No hay que olvidar que aquí está actuando la ley de fortalecimiento de los empleos donde nosotros fortalecimos las luchadoras de fondos de santidad. Esa gente que no ha perdido su empleo, ha perdido parte de sus ingresos, pero no ha perdido sus empleos. Por lo tanto, ahora esta caída que refleja abril, probablemente el desempleo aumente, digamos, las estadísticas del INE aumenten en la lectura del trimestre que considere mayo. No hay que olvidarse que la última lectura del desempleo no lo arrojó un 8,9%, pero era el trimestre de febrero, marzo, abril. Era parte de la pandemia. Las empresas han resistido la primera parte de la pandemia. ¿Cuántos van a resistir? Bueno, en la medida que nosotros sigamos ayudando, obviamente con los subsidios que hemos inyectado a través de Cercotex para las pymes, de que Fogape siga creciendo y siga materializándose de mejor forma, como nosotros se lo hemos pedido a los bancos, vamos a sujetar un poco el desempleo. Por lo tanto, y con esto respondo en lo global a tu consulta, los efectos del desempleo van a venir siempre un mes posterior a lo que nos está reflejando el indicador de actividad económica. Sin embargo, van amarraditas las cifras. Van desfasadas, pero van amarraditas necesariamente porque la actividad económica quiere decir que hay menos gente circulando, hay menos gente trabajando, hay menos gente produciendo, en el fondo, don Ivano, ¿no? Sí, pero también hay que clarificar de una u otra forma que el desempleo se mide por trimestres móviles. Se mueve lo que ocurrió dentro de ese trimestre. Y en ese sentido, lo que está mostrando de una u otra forma el desempleo es lo que ocurrió dentro de ese periodo. El impacto total en el empleo lo vamos a tener en los próximos meses. Hoy día llama profundamente la atención. Por ejemplo, ya en la región del Bío Bío, que tenemos una tasa de desempleo de un 8,9%, uno ve que los ocupados disminuyeron en el último trimestre móvil ya 65.000 personas. Es decir, hay 65.000 personas que perdieron los puestos de trabajo. Pero también disminuyó la fuerza laboral. ¿Qué quiere decir esto de una u otra forma? Quiere decir que se pierden los puestos de trabajo, pero tampoco hay ofertas de trabajo. Y eso que ha hecho de una u otra forma ir ocultando esta tasa de desempleo. Si no se hubiera movido la fuerza laboral, es decir, si la fuerza laboral hubiera sido constante o hubiera permanecido constante, y los ocupados, los 65.000 personas que perdieron los puestos de trabajo, bajo la tasa de desempleo, por lo menos de la región del Bío Bío, andaría en alrededor de un 12%. Pero eso lo vamos a ver en los próximos periodos. Y el impacto mayor de una u otra forma, no solamente se está dando en los empleos ya asalariados, sino que también se está produciendo un impacto significativo en aquellas personas que son independientes o en aquellas personas que generan sus propias rentas que tienen que ver con los trabajadores de cuenta propia o los informales. Y eso, de una u otra forma, ya va a ir repercutiendo en los próximos periodos también. Les quiero leer un... Sí, dígame nomás, don Mauricio. ¿Puedo complementar lo que dice Iván? Dígame nomás. Efectivamente, la lectura que hace Iván es muy acertada con respecto a los informales. Los informales bajaron bastante en la última lectura. Y eso es muy apetecido, muy deseable, en la medida que cuando bajan esos informales, aumenten los ocupados. Lo que no pasó fue que disminuyeron los informales por restricciones de desplazamiento, pero no aumentaron los ocupados. No fueron absorbidos por un trabajo más formal. Por lo tanto, ahí también hay un daño muy fuerte a estos empleos informales o trabajadores por cuenta propia que de cierta forma con el ingreso económico de emergencia estamos tratando de paliar lo más que se pueda. No se puede dar 100%, pero lo más que se pueda va a ser muy favorable. Pero ahí también Iván toca un punto que nos genera mucha preocupación cómo disminuyen los trabajadores por cuenta propia o los informales sin ser absorbidos por puestos de trabajo estable. El IMASEC es un índice que entrega el Banco Central mensualmente, por lo general, no por lo general, siempre los primeros días del mes en curso, digamos, y se refiere al mes anterior. Tengo aquí yo el informe y hay un punto que me preocupa. Me imagino que ustedes dos leyeron largamente el informe, pero dice, el párrafo dice, considerando los desafíos que la crisis sanitaria ha impuesto sobre la recolección de datos básicos, el Banco Central de Chile ha hecho esfuerzos adicionales con sus proveedores de información para minimizar el impacto en la calidad de las estadísticas, minimizar el impacto en la calidad de las estadísticas. Sin embargo, es relevante, el Banco Central dice que es relevante señalar que las cifras entregadas en esta oportunidad podrían estar sujetas a mayores revisiones que las registradas históricamente. ¿Qué quiere decir esto? Que las cifras son confiables, pero hasta por ahí no más, don Mauricio. Sí, efectivamente, puede haber un error, una desviación estándar más allá de lo habitual. Y lo mismo pasa con el Instituto Nacional de Estadística y con todas aquellas empresas que toman encuestas a través de muestras. Ahí, obviamente, ellos no están exentos de la restricción de traslado o de cuidado de la salud, por lo tanto, las encuestas no se realizan probablemente en su totalidad, probablemente hay alguna estimación de acuerdo a ciertas conductas constantes, pero, obviamente, este también es un sector donde hay gente que trabaja, que son tomadores de muestras, son tomadores de encuestas, y se han visto, de cierta forma, también impedidos en sus desplazamientos normales como lo es para todos los sectores. Don Iván. Sí, lo que pasa es que, de una u otra forma, la medida en que hoy día se están tomando las encuestas, principalmente, tiene que ver con algunas restricciones que tienen que ver con el desplazamiento de las personas. Cuando mides el desempleo, las personas del INE encuestan a personas. Hoy día lo que está haciendo, lo está haciendo telefónicamente. Pero la desviación del desempleo se va ajustando en el próximo periodo producto de estos trimestre móviles. En cambio, los datos del Banco Central de Limasec, efectivamente, tienen ciertas restricciones, hoy día, por el desplazamiento de poder aplicar estas encuestas. Pero esto ocurre siempre. El Banco Central publica un dato, y al próximo mes va sufriendo ciertos ajustes cuando va teniendo los datos reales. Eso no quiere decir que tenemos que desconfiar de la información que está entregando el Banco Central. Recordemos que el Banco Central es una institución autónoma, y esta institución, de una u otra forma, hace análisis basado en ciertos datos, ciertos muestreos, en ciertas metodologías probadas internacionalmente. El INE también, pero el INE, como vuelvo a insistir, lo va ajustando producto de esta movilidad del trimestre móvil en el caso del desempleo. Pero efectivamente, se van a ir ajustando. ¿Pero usted cree que puede ser peor, don Ibarra? Efectivamente, a veces sufren cambios. Por ejemplo, el IMASEC del periodo anterior estaba dado en las primeras noticias del Banco Central, fue de un 3,5% la caída y después se ajustó a un 3,1%, producto de tener los datos reales. Y eso va a ir ajustándose tanto, puede ser hacia arriba como también puede ser hacia abajo. Ya, pero la diferencia, digamos, marginal, entre comillas, estos son millones de dólares, pero es marginal, ¿no va a ser un ajuste al 17% o un ajuste al 13%? No, 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 no se ha dado nunca un ajuste de esa envergadura como tú lo señalas, pero efectivamente se van ajustando todos los periodos. Ahora, lo preocupante de esto con este dato también es preocupante que el Banco Central va a tener que hacer un análisis de la proyección de crecimiento que va teniendo el país. Si uno analiza los IMASEC de los primeros cuatro meses del año, ya hoy día tendría un crecimiento negativo, un decrecimiento de un menos 3,1%, y el Banco Central había dicho que la tasa de crecimiento de Chile para este año iba a andar en promedio de un 2,5, perdón, de un 1,5 a un 2,5. El gobierno había hecho proyecciones con un 2%, el Fondo Monetario Internacional estaba hablando de un menos 4,5, ya el Banco Mundial estaba hablando de un 3, entonces vuelvo a insistir, con estos nuevos datos va a haber que hacerse ajustes a las proyecciones de crecimiento y hoy día con esto algunos economistas están diciendo que la caída que va a tener el PIB de Chile durante el año 2020 va a ser incluso mayor de la que ya se había proyectado. Quiero invitarlos a ver un Twitter en pantalla de Ignacio Briones, ¿conocerán a Ignacio Briones? Supongo, un ministro que está ahí en pantalla. Bajemos un poquito porque quiero mostrar un gráfico, bajemos hasta que aparezca un gráfico, el ministro Briones estuvo toda la mañana tuiteando sobre el IMASEC porque fue una cifra de verdad demoledora, es el gráfico que sigue a ese, el siguiente, un poquito más abajo. Ahí está, ahí lo voy a leer en pantalla, ese es, lo voy a leer, dice, las medidas de confinamiento y distanciamiento claves para contener el avance del virus se manifiestan en nuestra economía, dice el ministro y hacen que esta produzca a media máquina. En abril, que es la cifra a la cual corresponde el IMASEC, un 12% de la población estuvo sujeta a cuarentena obligatoria, cifra que aumentó a casi un 30% durante el mes de mayo, pasó a más de un 12% a un 30% de confinamiento y con un 12% estamos con un IMASEC de un 14%, de una caída de un 14%. Aquí uno puede, don Mauricio, hacer alguna estimación de cuánto más puede caer el IMASEC en el mes de mayo. Sí, mira Hugo, más que estimaciones, a mí me gustaría poner un punto sobre la mesa, yo creo que Iván también va a coincidir conmigo en esto. Aún siendo de signos políticos distintos, aquí lo que importa la verdad es el país, lo que importa es el ingreso de las personas, de las familias. Cuando se pide cuarentena total, cuando se exige cuarentena total, la verdad es las cosas que la gente, yo me imagino, y los actores políticos que lo tienen, lo hacen pensando en el mejor bienestar de las personas y la salud de las personas. Y en eso coincidimos todos, yo creo que en este momento y en cualquier momento, la verdad. Pero cuando tú cuarentenas, cuando haces una limitación, cuando restrige la libertad de movimiento, tienes un efecto económico brutal, brutal, lo que estamos viendo el día de hoy, considerando abril, estamos viendo lo que pasa, obviamente con el efecto de cuidarse, de limitar el chalado a las personas, pero también estamos viendo el efecto cuando tú haces la cuarentena. Por lo tanto, lo que va a pasar en mayo va a ser mucho más fuerte. Y yo te quiero citar el caso de Perú y que me gustaría muy brevemente que lo analizáramos también. Perú ha tenido una cuarentena total, tiene muchos más contagiados, tiene muchos más fallecidos, lamentablemente. Tiene su indicador de crecimiento, por ejemplo, el minero, que cayó casi un 50% una brutalidad, considerando que para Perú el 60% de sus exportaciones son minería. Entonces, esa es la discusión que tenemos que tener muy de fondo. La salud y la economía no son caminos divergentes, van juntos, por lo tanto, tiene que ser el justo equilibrio entre cuidarnos entre todos, entre mantener los distanciamientos sociales, lavarnos las manos, usar mascarillas y tratar de seguir produciendo y la verdad de las cosas también seguir con el consumo lo más normal posible. Cuarentenarnos totalmente, como piden algunos alcaldes, tiene, con esto termino, tiene un efecto sobre la economía, sobre los empleos y finalmente sobre los ingresos de la familia, pero un efecto totalmente profundo, severo y que cuesta mucho recuperar. Por eso, a mí me gustaría saber también la opinión de Iván, qué opina él con respecto a la cuarentena y el efecto económico que tiene sobre las familias y sobre el ingreso de las familias. Sí, con don Iván terminamos, cerramos el programa, estimados. Dígame, Hugo. No, 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 don Mauricio le estaba preguntando qué piensa usted de los llamados a cuarentena, pensando en las graves consecuencias que tienen para la economía como la que acabamos de señalar, digamos. Y con esto terminamos, perdón. Mira, yo creo, sí, yo creo que las cuarentenas sí, efectivamente funcionan, pero también hay que tener claro que la cuarentena va a ser efectiva en la medida que las familias tengan los ingresos. Y hoy día, de una u otra forma, independiente de que el gobierno ha hecho muchos anuncios, hay una cantidad importante de trabajadores y personas que hoy día no están teniendo esos ingresos. Por lo tanto, esas personas que no están teniendo los ingresos necesitan hoy día para poder sobrevivir, para poder seguir consumiendo, para poder cumplir o comprar sus productos básicos, necesitan esos ingresos. Y eso no están llegando. La canasta o la caja hoy día no está ayudando, pero no está ayudando a todas las personas. Las personas necesitan, vuelvo a insistir, necesitan tener flujo para poder comprar sus productos. Y eso, yo lo veo hoy día bastante lejano. Por lo cual, la forma que tenemos para poder de nuevo volver a una actividad económica es inyectar recursos. Y esos recursos hoy día no se están haciendo, vuelvo a insistir. Si uno compara Chile con otros países de nuestros vecinos de Latinoamérica o de Sudamérica, Chile efectivamente tiene una economía más sólida porque tiene recursos, ya tiene los fondos soberanos que están ahí de reserva, tiene capacidad para endeudarse. Recordemos que a diciembre del año pasado la capacidad de endeudarse de Chile tenía un endeudamiento de un 27%. Por lo tanto, tenemos capacidad para podernos endeudar aún más. Hoy día el endeudamiento ha crecido alrededor de 3 puntos del PIB. Por lo tanto, si sumamos, estamos alrededor de un 30%. Por lo tanto, todavía tenemos capacidad para poder de una u otra forma entregarle más recursos a las familias. Y en ese sentido, para volver a esta actividad posterior a la pandemia, tenemos que invertir. Y esa inversión no va a venir desde el lado privado principalmente. ¿Por qué? Porque como existe mucha incertidumbre, el privado no va a invertir. Por lo tanto, el que debe hacer esa inversión, el que debe llegar con esos recursos, no solamente a las familias, sino que a inversiones públicas, es el Estado. Por lo tanto, ahí tenemos que seguir viendo aquellos proyectos que son relevantes para la región y para el país. Por ejemplo, el puente industrial. Tenemos que volver a esa instancia porque el puente industrial, la construcción, genera empleo, genera actividad, genera encadenamiento. Y esos proyectos hoy día están parados y hoy día hay que inyectarle recursos para que vayan generando empleo en los próximos periodos. Para poder salir de esto, vuelvo a insistir, el Estado tiene que inyectar recursos, sí o sí. Es un círculo vicioso porque entiendo yo que están un poco parados esos proyectos precisamente porque esos recursos van a irse de las familias. Entonces, al final es un círculo vicioso. Quiero agradecer a don Iván Valenzuela, ex Seremi Economía, y a don Mauricio Gutiérrez, actual Seremi de Economía, a ambos por esta cifra. Espero el próximo mes que nos podamos volver a encontrar la cifra no sea tan tan mala. Estamos claros que va a ser una caída superior a 14 puntos. Pero ojalá Dios quiera que no caigamos al 20% o que no sea un desastre este asunto y que nos podamos recuperar. Muchas gracias a ambos. Que estén muy bien. Un abrazo. Que estén muy bien. Que estén bien. Chao. Adiós. Bien, estamos culminando nuestro programa Puntos de Vistas y con este término también estamos finalizando esta programación en vivo aquí en TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Partimos a las 12 y media actualizando las cifras. Estuvimos con lo que pasó con Huachipato. Probablemente ese tema va a seguir mañana. Estuvimos en la comunidad del contenido y ahora finalizamos con nuestro programa Puntos de Vistas. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos encontramos mañana si Dios quiere. Puntos de Vistas. Gracias.